El pelotocino ya no estará disponible en Roblox ¿Qué? No, por favor, no Todo menos eso Y es que si eres jugador de hace años sabrás que el pelotocino es un icónico personaje dentro de la comunidad ¡Aloviu los tocinos! Pero el día de hoy los desarrolladores en Roblox decidieron eliminarlo tal y cual como lo conocíamos ¡Noooo! Desde que eliminaron el legendario sonido del Sabíamos que todo esto podía llegar a cambiar